A ver, bueno, vamos a hablar de casos prácticos, le voy a pedir a Luciana que nos, bueno, cuente, por ejemplo, tú mencionas en el libro dos casos que me llaman mucho la atención, además del trío de Cristo, está el de Cirano, de Bergerac, pero también mencionas el de la marca Absolute, cuentas también el caso de Benetton. Dentro de, bueno, dentro de tu experiencia, ¿hay otros casos que no has mencionado, pero digamos a escala más pequeña, de pronto ya no de empresas grandes, sino, no sé, pequeñas empresas que también están aplicando esto? Es bien difícil, o ha sido bien difícil para mí encontrar casos, digamos, de marcas que estén utilizando hoy por hoy trío. De hecho fue más sencillo de nuevo documentarme en política, en fin, religión, etc. De hecho hay, te comentaba hace un rato que mi hermano ayer me manda un trío de unos activistas, donde ellos hacen en realidad películas porno, y digamos, consiguen a sus actores a través de convocarlos para salvar el medio ambiente. Entonces, claramente una vez más estamos en un trío perfecto, y ahí sí es como bien literal, probablemente. Claro, y ha aumentado el número de ambientalistas seguramente. Me imagino. Entonces, hay una serie de historias de marcas que lo han hecho, pero digamos, como te digo, no es muy fácil encontrarlas. O hace poco también vi algo que me pareció extraordinario sobre fútbol, que es un contenido que muchas marcas han intentado, pero yo no te diría, yo no te podría citar hoy por hoy, incluso una marca local que esté haciendo un trío con todas las de la ley, digamos, porque el trío, ojo, no es un auspicio, no es ponerte el logo, no va por ahí. No es una estrategia celebrity, de, ah, ya uso mi producto y que sonríe, sino de verdad es un compromiso a largo plazo, monógamo totalmente, no monótono, ojo, o sea, tiene que ser súper ecléctico, pero a su vez eso tiene que nutrirte a ti como marca. Hay un club de fútbol en Brasil que, en realidad, la donación de órganos, una organización que busca, digamos, la donación de órganos, se asoció con este club, ¿no?, brasilero, y crearon esto que me parece maravilloso, llamado el Fan Inmortal. Y un poco lo que proponen es, si tú quieres que hayan fans inmortales, dona los órganos, porque probablemente incluso esta gente de otro equipo, pues tendrá tus ojos, tu corazón, ¿me entiendes?, tu hígado, y vas a, bueno, no sabes cómo pudo crecer el número de donaciones, de nuevo, ese es un trío perfecto, ¿no? ¿Y qué es lo que deberían, digamos, las empresas hacer para que también la gente que ve publicidad y marketing dentro de las mismas empresas tengan este mismo entusiasmo que tú tienes, ¿no?, dentro de tu empresa. Yo creo que salir, obviamente, de la zona de confort, ¿no?, entender que la audiencia está demandando otra cosa, se habla muchísimo hoy por hoy del contenido, ¿no?, branded content, y en fin, todos los nombres que escuchamos, pero en el fondo es lo de siempre, es que la gente lo que quiere es contenido relevante. Entonces, lo que hay que hacer es ser capaces de darnos cuenta todo este talento que hay fuera, en múltiples disciplinas, y darnos cuenta que nosotros como marca, ojo, no vamos a, no es un tema de auspicio, de nuevo, es un tema de un matrimonio, de nuevo, de un trío, ¿no?, donde podamos ganar todos. De entender qué cosa es lo que le interesa a la gente o lo que la gente necesita, ¿no?, lo que esté en la cabeza de la gente. Y encontrar a quién o qué es el que te puede proveer esta vinculación emocional. Y de nuevo, donde todos ganan, ¿no? Tú cuentas en el libro también de la primera reunión que tuviste con Gastón, que ya, bueno, hace algún tiempo ya era la gran celebridad, y ustedes estaban en el banco empezando a trabajar este tema, ¿no? Y justo tenemos unas imágenes de... A ver, las podemos ver por ahí. Ah, bueno, esa... Es de tu Facebook, creo, ¿no? No. Es de mi equipo. Ajá. Y obviamente nada de lo que te estoy contando hubiera podido ser posible sin un equipazo, ¿no? Ahí estamos actuando porque hay que divertirse, ¿no? También en el trabajo. Entonces somos un equipo súper unido y que todos somos unos apasionados de lo que hacen. Esa es una campaña del año pasado con Gastón y Gianmarco. A eso me refiero cuando hablamos de eclecticismo, ¿no? Tienes que ser ecléctico, no tienes que ser predecible. Ok, estamos en gastronomía, pero perfectamente hemos podido maridarlo con un concierto de Gianmarco, ¿no? Claro. Esa es mi estura. Ahí está incluso el gerente general del banco. Y ahí te das cuenta también del compromiso real que tenemos por la gastronomía. Todos respiramos gastronomía. Cuando hacemos incluso comunicación interna, la gastronomía es una metáfora espectacular para poder comunicar cosas. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, nos aporta muchísimo a la marca este tercer elemento. Sí, está llena de metáforas, ¿no? Bueno, esa es Fernanda, la luz de mis ojos y mi novio Samuel. Son obviamente, de hecho, ese es mi trío perfecto. Les dedicas el libro, además. Sí, les dedico el libro porque obviamente me genera toda la vinculación emocional que podría existir, ¿no? Vizcas, que es uno de los proyectos que más me gustan porque logramos hacer que la manzana, manzanas y manzanas que quedan en merma puedan convertirse en un licor de manzana y la gente de Mala, el pueblo de Mala, hoy por hoy, incluso puede tener, porque nosotros les donamos, ojo, la marca Vizcas, ¿no? Y ellos ya puedan autosustener. Sí. ¿Qué paja? De eso va. ¿Qué paja? Porque es un intangible, ya no es el dinero que le dan, sino... No, es una campaña de tres meses para luego tener ellos su producto. Ahí estamos con Eva y Anmarco y en una campaña llamada Candela, donde de nuevo hacíamos pues esta oda a los fogones, de nuevo gastronomía, pero no necesariamente teniendo un cocinero. A eso me refiero, como te digo, cuando tienes que ser disruptivo, ¿no? Y no ser predecible. Claro. La Una Pai es otra apuesta que hicimos este año, a principios del año, donde quisimos hacer rey, con un supergrupo... Es un grupazo, ¿no? Es un grupazo, su música es espectacular, así que tomamos libertad e hicimos un videoclip con ellos, Gastón, la cosa fluyó, una vez más no había guión. Hay cosas en las que nosotros sentimos que el guión, entre comillas, estorba, ¿no? Es tan rica la idea, o sea, la idea es tan poderosa, que es un poco lo que nos pasa hoy con, bueno, la campaña que acabamos de sacar con Pedro y Anmarco, ¿no? Donde en realidad lo importante era escucharlos tocar sus canciones y ningún guión, tenía sentido ahí, ¿no? Y cuando una marca se vincula tanto con un tema como la gastronomía, o sea, ¿es un matrimonio, es un trío para siempre, dura un año o dos? En realidad yo creo que quien determina la caducidad es la audiencia, porque nace de ellos y tiene que terminar con ellos. Cuando tú sientas que para la audiencia no es relevante, pues es el momento de finiquitar eso. Eso lo vas midiendo, de hecho. Claro. Es que todo esto tiene que tener, sin duda, indicadores, ¿no? Esto, a ver, una vez más, estamos hablando de una marca, no de una ONG. Ahí ven, hay indicadores de negocio, hay indicadores de imagen, hay indicadores, todo esto tiene que ser medido, porque de lo contrario ni siquiera podrías convencer, imagínate lo que significa convencer a un directorio sobre, chicos, de ahora en adelante vamos a apoyar la astronomía y somos un banco. Si no hay un indicador detrás, y esa es otra recomendación, si es que quieres mandarte a hacer esto, piensa bien cuáles son los indicadores que vas a mover, ¿no? Y comprometete con ellos. Sí, eso es algo que yo personalmente he estado viendo, ¿no? Que cuando vas a vender algo o presentar un proyecto, muchas veces he visto, ¿no?, periodistas y gente que tiene proyectos pajas, pero no tiene sustento, no tiene fundamento, indicadores, estadísticas, ¿no? Y a veces las buenas ideas como que no se terminan de materializar. Sí, y hay otra cosa que también yo noto en algunos casos que es, a ver, ¿cómo lo pongo? O sea, no puede haber mezquindad de ninguno de los dos lados, ¿ya? Y voy a hablar ni siquiera puntualmente de los anunciantes, sino muchas veces de los proyectos en sí, de estos territorios, estos tercer elementos. O sea, si tú quieres entrar con una marca, también tienes que ser consciente que tienes que dar. O sea, tiene que ser una relación de nuevo donde todos ganen, ¿no? Donde, oye, no, tu logo está muy grande, ¿ah? ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que son hasta absurdas. Sí. Donde la mezquindad no tiene sentido, porque de nuevo, la idea es que todos crezcamos con este trío, ¿no? Claro. Para terminar, quería también que nos hables de la Luciana Olivares que hace este tipo de cosas. Los invasores verdes y la familia Chanchín. Sí. Bueno, este es mi trío, ¿no? Este, tengo dos cuentos para niños. Los ilustró Fito Espinosa. La protagonista es Fernanda, mi hija. La primera es sobre los eructos, ¿no? La batalla que enfrenté para sacarle el chancho, siendo madre primeriza. Y la segunda, los invasores verdes, que son los mocos, ¿no? Que tenía y que también, en vez de estar, la pobre me decía, pero ¿por qué uno se resfría? ¿Y qué respuesta le das a una niña de cuatro años? Entonces me inventé, pues, esta historia donde en realidad sirve para tal y tal cosa y estos son los, el ejército y etcétera, ¿no? Entonces, a mí, en realidad, lo que me gusta es contar historias. Y por eso también soy publicista. Es loco que, o sea, finalmente a los niños les emocionan esos temas, ¿no? Que son los temas así como... ¿La cochinada? Sí. Como a los grandes. Sí. Por eso, claro, por eso, es que, claro, es que trío por eso también, ¿me entiendes? O sea, obvio, es que es una trilogía. Sí, hay una autora sueca que tiene un libro que es el libro de la caca. Está en crisol ahí y es alucinante, pero es, tienes eso, ¿no? Es como un libro sobre los mocos, sobre el eructo. Voy a buscar ese libro. Sí, bueno, yo tengo un sobrino que lee muchas de estas cosas y sí. Pero, ¿qué pasa? Y, bueno, ¿dónde consigue la gente tus libros? El libro, trío. Bueno, trío, en realidad, lo encuentras en todas las librerías. Están en GON y en Metro. Luego, el 2 de noviembre voy a estar en la feria del libro. Voy a estar a las 4 de la tarde. Voy a estar con un súper amigo que es Henry Spencer. Vamos a hacer ahí una... ¿Un trío? No. No, una guía práctica para hacer un trío. Vamos a hacer algo ahí divertido con la gente. Yo creo que promete ese encuentro con Henry Spencer. Así que, nada, es la oportunidad también de conocer más a la gente que quiera escucharme y a ver, pues, si sale por ahí un trío, ¿no? La última es, ¿cuál es el público para el cual tú has escrito trío? ¿Quién te gustaría que lo lea y aplique lo que tú... Obviamente, la gente que está en comunicación, ya. Pero, ojo, que esto no va necesariamente a publicistas. De hecho, lo leyó mi mamá. O sea, digo, el lenguaje está como para que alguien que esté formando una empresa, por ejemplo, o alguien que esté estudiando, los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que entiendan que la comunicación no tiene límites. O sea, hay distintas fórmulas. No solamente es, digo, Kotler, ¿no? O sea, hay múltiples cosas y es importante, como te digo, que nos eduquemos los estudiantes, los clientes, los anunciantes, y también, como te digo, aquellas empresas que puedan encontrar de repente en el trío la oportunidad de vincularse emocionalmente con su audiencia. Entonces, la moraleja es, hay que hacer tríos. A todos. Tríos, tríos, tríos. Sí. Gracias, Luciana. Gracias. Y nada, suerte con el libro. Gracias. 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 Gracias.